Se apoya tanto a Pueblos Mágicos como a cualquier destino turístico, cualquier tipo o características que tenga a que voy. Es que antes de que se llamaba Proder Mágico era Proderetus, donde solamente era destinos turísticos en general. Ahora se está creando Pueblos Mágicos para poder también apoyar a Pueblos Mágicos. Mira, es un tema de proyectos ejecutivos, pero sí quiero aclararte que no es que se esté quitando, no se quitan recursos de uno para dárselo a otro. Son temas de proyectos, prioridades y estrategias. Pueblos Mágicos